Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de si habéis comido ya o no. Y bienvenidos a esta sesión dentro del Spain Cloud Summit. Me presento, soy Fernando Pereiro y soy el director de CloudyDevoss dentro de UST. Bueno, lo primero que quiero agradecer a todos vosotros en tiempo para estar aquí hoy conectados. Estamos siendo bombardeados con muchísima información tecnológica, hay mucha oferta de sesiones, hay muchas cosas que hacer por ahí para estar a la última, así que de verdad que agradezco mucho este tiempo que estáis con nosotros, agradezco mucho vuestro interés en esta sesión. Y bueno, también quería aprovechar de felicitar a Spain Cloud por esta iniciativa y agradecer mucho la oportunidad que me han dado de estar hoy con vosotros hablando un poco de estas cosas que nos gustan tanto. Quiero empezar con comentaros que, bueno, quiero comentar con vosotros, quiero compartir con vosotros algunas cuestiones que espero que os hagan reflexionar sobre todo, no es una sesión técnica, yo creo que es una sesión de reflexión. Y bueno, al menos como ha sido en mi caso, para aclarar algunos conceptos que muchas veces damos por hablados, damos por entendidos y que no nos detallamos siempre a materializarlos, ¿no? O sea, también saldrán algunas cositas que quizás no estamos habituados a escuchar en el día a día, pero que, bueno, creo que son interesantes de hablar, son interesantes de entender. Así que, bueno, espero que os ayuden a reflexionar y que os guste tanto como me gustan a mí. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Fabricantes, vamos a dejarlo en proveedores de servicios cloud, ¿vale? Luego tenemos OptiCloud, que dentro de esas estrategias es una de ellas, es una estrategia multicloud, que nos ayuda a pintar un escenario perfecto, que nos ayuda a maximizar los beneficios de cada uno de esos proveedores que estamos eligiendo, ¿vale? Y por otra parte, tenemos Omnicloud, que en cierta forma es esa utopía de esa capacidad que queremos tener de poder estar donde queramos siempre que lo necesiten, ¿no? Pues Omnicloud es eso, es esa capacidad, ¿vale? Explicado un poco de otra forma, podemos decir que la estrategia siempre es la base de todo. Es el primer paso que se da en una dirección u otra. Y dentro de multicloud, como un tipo de estrategia, tenemos OptiCloud, ¿vale? Y luego, cuando tenemos ese deseo de poder siempre estar donde mejor estemos, lo que más valor nos vaya a aportar, Omnicloud es la capacidad que nos va a ayudar en todo esto, ¿vale? Vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de ellas, ¿vale? Tenemos Multicloud, que no es Multicloud, ¿vale? Multicloud no es una tecnología, Multicloud no es un producto o un servicio como tal, y Multicloud tampoco es una habilidad de por sí. Multicloud es una estrategia, es la forma en la que decidimos trabajar para afrontar esa convivencia de distintos servicios cloud o distintos proveedores de servicios cloud. Multicloud es una respuesta a una necesidad de negocio, pero en ningún caso debería convertirse en una necesidad como tal. Nadie se levanta por las mañanas queriéndose meter en estas berenjenales, ni decir, es una necesidad imperiosa de estar en dos o tres proveedores de cloud diferentes. Entonces, siempre la decisión o una estrategia Multicloud tiene que venir empujada o tiene que venir sustentada por una necesidad, ¿vale? ¿Y qué necesidad de negocio, por ejemplo, puede justificar que adoptemos una estrategia Multicloud? Pues bueno, puede ser algo tan simple como una optimización de costes, ya que tengamos diferentes proveedores con los que tengamos acuerdos y nos beneficiemos de esa competencia que tenemos en nuestra organización con proveedores. Al final, esos acuerdos te obligan a una especie de consumo mínimo y ese llegar a ese consumo mínimo es lo que nos puede empujar a tener la necesidad de convivir con dos proveedores diferentes. Puede ser un tema de proximidad geográfica. Imaginaros un caso de una empresa que tenga un negocio tradicional en Estados Unidos que en su momento haya seleccionado DigitalOcean como su proveedor de servicios cloud, perfectamente normal y perfectamente entendible, pero que ahora se enfrenta a una ampliación de su negocio en la zona de APAC y quizás DigitalOcean no es la mejor opción para ellos y deciden optar por utilizar los servicios de Alibaba Cloud. Pues ahí ya tiene que contar con una estrategia de convivencia tecnológica y muchas veces de procesos internos en la compañía para trabajar con las dos. Pero también nos podemos encontrar con la necesidad de contar con una combinación de cloud pública y también de cloud privada, proveedor de cloud pública por un lado, proveedor de cloud privada por otra, por temas legislativos, normativos, como en el caso de Latinoamérica, de la soberanía del dato, donde nos obliguen a que el dato duerma, digamos, en el país de origen del dato y eso nos obligue a tener una convivencia de dos proveedores. Dicho todo esto, ¿se puede ser más multicloud? ¿se puede ser más multicloud? Bueno, lo que se puede ser es más o menos distribuido en función de cuántos proveedores o en función de dónde estés ubicado. Pero yo creo que el más que ser más multicloud o ser menos multicloud es un tema de tipologías de esa estrategia. Ponemos ejemplos. Tenemos lo que es una estrategia puramente de facturación multicloud. De, por ejemplo, tenemos muy identificados proveedores de servicios cloud, ya sea público o privado, que cada uno tiene su ámbito funcional, pero aún así tenemos que tener una estrategia de cómo va a convivir la facturación o cómo va a convivir la gestión de costes entre todo esto. Luego, aunque la palabra silo cada día suena peor, que queremos huir de los silos, podemos definir alcance funcional o delimitar el alcance técnico de diferentes proveedores. Por ejemplo, podemos tener todo en una cloud privada, pero decidir que vamos a usar una cloud pública solamente como disaster recovery. Y eso también es una estrategia multicloud. Voy a definir un ámbito muy específico y que va a ser exclusivo de esta parte de cloud. Luego tenemos, podemos encontrarnos con estrategias un poco más de grano fino, un poco más detalladas, que tengan que ver con las propias aplicaciones, con lo que hay debajo de todo eso. Imaginarnos el caso anterior de la empresa que está trabajando en Estados Unidos y que se hace una expansión a la zona de APAC, que necesita, además de esa estrategia de convivencia, de facturación, de zonas geográficas, necesita una estrategia de la propia aplicación, de cómo va a convivir entre diferentes regiones, entre diferentes proveedores. Puede ser estrategias de aplicaciones globales o bien replicadas o bien distribuidas. Y luego, como una tipología más, tenemos Opticloud, que la vamos a ver un poco más en detalle ahora. Opticloud, por otro lado, es esa estrategia que requiere un mayor grado de madurez, yo creo, y que como su nombre indica, es la más óptima. Si lo tenemos que reducir a una frase, podemos decir que Opticloud es la estrategia donde se selecciona el servicio o el proveedor de servicios más óptimo para cada necesidad de negocio. Y yo creo que mejor lo vemos como un ejemplo. Pero sí es cierto que muchas veces cuando estamos tomando una decisión de qué herramienta usar o qué proveedor de servicios usar, nos dejamos llevar muchas veces por la inercia de lo que tenemos. Opticloud nos permite huir un poco de eso y decidir la herramienta en función de lo que es mejor. Simplemente de lo que es mejor. Independientemente de la inercia, sí teniendo en cuenta lo que ya tenemos, porque muchas veces lo mejor va a venir en cuanto a optimización, pero no porque sea por inercia, simplemente porque sea lo mejor. Y ya no me lío más porque aquí me empiezo ya a enredar y más algo. Vamos a verlo como un ejemplo. Imaginaros una organización que tradicionalmente tenga todos sus activos, todos sus sistemas en entornos Windows, una fuerte parte de desarrollo con .NET y bueno, es normal pensar que en su momento a la hora de decidir una nube a la que ir hayan elegido Azure. Totalmente entendible, totalmente normal. Hay muchos casos que se encuentran con eso. Y llegados a otro punto, esta organización decide potenciar la filosofía DevOps ya que considera que esto les va a ayudar a ser más eficientes, a afrontar con mayor agilidad de los requisitos de negocio, a potenciar y a optimizar el trabajo de los equipos de desarrollo y para ello pues deciden utilizar Azure DevOps porque, por un tema de cercanía, por un tema de optimización de su entorno ya existente de Azure o porque tuviesen conocimientos anteriores del TFS o yo qué sé, bueno, pero han decidido que lo mejor es tirar por Azure DevOps. ¿Vale? Ahora, esta organización se enfrenta a un nuevo reto. Se enfrenta al desarrollo de un nuevo activo que va a potenciar su negocio y tras muchas pruebas de concepto, tras una selección de una consultoría de selección de plataformas se ha decidido que va a ser una arquitectura orientada a eventos basada en una serie de microservicios y por supuesto desplegada en Kubernetes y después de todo ese análisis y de todas esas pruebas se ha determinado que el entorno de Google Cloud que es de CAE es el mejor entorno para su nueva aplicación. ¿Por qué? Porque bueno, porque Autopilot, por ejemplo, les supone para ellos una mejora en la optimización de la gestión de los clústeres de Kubernetes. Perfectamente válido. Ya que están haciendo también una prueba de qué es lo mejor para ellos en esta nueva aplicación porque va a generar un montón de información deciden contar con las herramientas de data de Google Cloud. Pero ¿qué pasa? Que en medio de todo esto a mitad del proyecto o del nuevo proyecto sale una necesidad de negocio de cambiar el CRM y bueno, haciendo el mismo proceso de pruebas, de consultoría, de hablar con unos, hablar con otros, deciden que la selección, la mejor selección para ellos es Salesforce y a partir de aquí pues imaginación al poder, ¿no? Pero yo lo que quería que quedara claro es que al final se trata de con cada iniciativa que estamos afrontando elegir lo que es mejor para cada iniciativa. no por la inercia de decir, no, como ya tengo un acuerdo con Microsoft, pues CRM y Dynamics que quizás no tiene por qué ser así, quizás sí, porque a nivel de optimización de costes y a nivel de agilidad sí es así, pero que no sea un tema de inercia, que sea siempre elegir la mejor pieza, la mejor herramienta para cada iniciativa, para cada problemática que me enfrento. Y al final todo esto tiene que ser posible gracias a una capacidad. O sea, si queremos tener esa libertad de elegir lo que queramos, pues tenemos que tener la capacidad de elegir o de operar esas elecciones que hacemos, ¿no? Y eso es Omnicloud. Omnicloud, en pocas palabras, es esa capacidad de estar donde queramos cuando lo necesitemos. Había puesto al principio cuando queramos, pero ya hemos dicho que no se trata de querer, sino de necesitar, así que es una capacidad de estar donde queramos cuando lo necesitemos. Y aunque pueda parecer un poco utopía de eso del mundo maravilloso, en parte lo es, no es nada fácil, pero creo que hay una serie de factores que nos pueden ayudar a conseguirlo. Lo primero es mantener siempre el control alto nivel, esa visibilidad de lo que tenemos, lo que no tenemos, de no perder el foco, ¿no? Yo siempre digo un concepto que me gusta mucho y es el versionado de la intención, que muchas veces perdemos la intención, perdemos el por qué hemos hecho las cosas. Pues eso no puede ser así, tenemos que tener presente en cada momento por qué hemos tomado ciertas decisiones. Luego, nuestro valor como organización es la suma del valor de las personas que la componen. si queremos tener una capacidad X, nuestros equipos tienen que tener esa capacidad X. Y ya no se trata de un tema solamente técnico, sino también de motivación, de darles el espacio para que generen esa capacidad ellos. Esto no es una capacidad con la que nadie nazca, una capacidad que hay que crear y que hay que cultivar. Luego, las herramientas open source son unas aliadas aquí, porque ofrecen puntos comunes entre diferentes servicios, entre diferentes proveedores de servicios. Imaginaros, por ejemplo, que no existiera Kubernetes o Docker. Yo creo que en ese escenario seguiríamos sin la existencia de los contenedores. Si cada fabricante, si cada proveedor tuviese su propio orquestador, tuviese su propio motor, no existirían los contenedores. Porque no tendríamos esa portabilidad, o sea, no existiría el concepto de los contenedores tal como lo tenemos hoy en día. Entonces, las herramientas open source son unas aliadas porque nos ofrecen puntos de contacto o puntos incluso de salto entre servicios o entre proveedores de servicios. Y luego, alejándonos un poco de la parte open source, hay que también ser realistas. No siempre vamos a utilizar herramientas open source. De hecho, si solamente utilizamos herramientas open source y elementos un poco que puede usar todo el mundo, pues no estaríamos beneficiándonos de todo el potencial de un entorno cloud, que al final también son los servicios gestionados, el PAS, el SAS. Y en este caso es perfectamente válido usarlo, es recomendable, es óptimo utilizarlo, pero de cara a una generación omni-cloud tenemos que tener claras muchas cosas. Tenemos que tener claro por qué lo usamos, tenemos que tener claro qué usamos ahí, qué es lo que vamos a utilizar con estos servicios y sobre todo cuáles son las alternativas que me ofrecen otros proveedores o me ofrecen otros servicios para ese servicio en concreto, para ese PAS, para ese SAS que he elegido. Y estas cosas, esa es la identificación de PAS, perdonad que no le deje al botón, y esta identificación de cosas como la Big Picture, como Open Source, como los PAS, tiene que ver todo con ontologías. Al final una ontología es una representación gráfica de un conocimiento compartido. Al final esa Big Picture, esa intención, eso es conocimiento que muchas veces no se materializa o que no queda del todo reflejado en su propia naturaleza con una documentación tradicional. Esas herramientas Open Source que utilizamos, qué es lo que estamos desplegando en cada herramienta Open Source, cuál es el PAS que he seleccionado, por qué he seleccionado ese PAS, dentro de ese PAS que yo he seleccionado, cuáles son los equivalentes dentro de otros proveedores de negocio, dentro de otros proveedores de servicio. Al final son cosas que no es duplicar el trabajo, pero sí que conllevan más trabajo, pero es el precio que hay que poner a pagar por esa capacidad o por ese conocimiento materializado que nos permita entender por qué hemos hecho algo y que nos permita en determinado momento saltar entre proveedores o elegir el proveedor más adecuado para nuestras necesidades en cada momento. Se trata simplemente de eso, de elegir lo que mejor nos convenga en cada momento. Entonces, bueno, al final tenemos todo esto y yo quería que fuese una sesión muy rápida, quería que fuese una sesión muy al grano, que fuese eso, una sesión para escuchar, para pensar, para reflexionar. Entonces, bueno, vamos a sacar algunas conclusiones o vamos a cerrar el círculo con todo lo que hemos hablado. tal como dije antes, podemos decir que multi-cloud es la base de los conceptos de hoy y es el concepto digamos que abarca más titulares. Es la estrategia y me gusta esta definición, es muy corta y es muy concisa. Es la estrategia que nos ayuda a afrontar la convivencia entre diferentes proveedores de servicios cloud. Es simplemente eso, es cómo vamos a afrontar esa convivencia que puede ser una estrategia a muchos niveles. Hemos dicho a nivel de facturación, a nivel de costes, a nivel de aplicaciones, a nivel de dominios funcionales, a nivel de ámbitos tecnológicos, pero tenemos que tener esa estrategia y eso es multi-cloud. Pero una vez más que no tiene que ser una capacidad, no es un producto, no es una metodología, es una estrategia que nos ayude a manejar todo eso. Dentro de esas estrategias tenemos muchos tipos que hemos visto algunos, pero hay muchos más y dentro de esas estrategias, OptiCloud, disculpad, es una de ellas y es la estrategia que nos ayuda a elegir la mejor pieza para cada necesidad en concreta. Está puesto así, un poquito dentro y mucho fuera porque por todo lo que conlleva pues casi que es un ente independiente. Y por último tenemos OmniCloud que es la capacidad que tenemos para poder aterrizar o poder hacer realidad esa estrategia OptiCloud, esa capacidad de estar donde necesitemos o donde queramos cuando lo necesitemos. Muchas gracias, espero que os haya gustado, espero que os haya hecho por lo menos reflexionar o pensar en alguna de estas cosas durante un par de minutos. Para mí ha sido muy emocionante estar hoy con vosotros hablando sobre esto, friqueando un poquito y bueno, soy Fernando Pereiro y no me queda más que desearos una muy feliz tarde. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.